Oye, eh, cuéntame, ¿y tus papás? ¿Y tus papás? Bueno, a mi mamá, a mi mamá no la conocí porque creo que la cigüeña cayó mal o algo así ¿Y tu papá? Mi papá, mi papito lindo, mi amor, él también me conocía ¡No! ¡No! Me cortaste todo, mamá, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, Wengi Estaba, estaba en un momento bien emotivo y me pones allá al Ibai y encima sale arriba de la cara de la chileterina ¡No! ¡Joput! Saludos para Pabli, muchas gracias Quería decir, el chavo vive ¡Saludos, saludos al Pabli! ¡No, me cortó toda la inspiración! ¡Fucking Ibai! ¿Y tu papá? ¡Joput! ¡Joput! Mi papito lindo, mi amor Él también es en el cielo Es que papá Dios necesitaba a alguien para que divirtiera a los angelitos allá arriba Y se lo llevó ¡Joput! 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 ¡Joput!